propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y en el vídeo de hoy vamos a hablaros de fútbol 2022 el simulador de fútbol de konami que ha salido hoy ya sabéis que es free to play que salía hoy con una versión recortada con poco contenido de la que os vamos a hablar ahora mismo ha habido mucha polémica en las redes han habido muchos vídeos virales y queríamos contaros en banda en lo que nos ha parecido a nosotros después de jugar unos cuantos partidos para daros nuestra opinión que ya os adelantamos que es la de que es un juego que ha salido mucho antes de tiempo porque se le ven cosas que son interesantes hay algunas cositas como la circulación de la pelota el comportamiento del balón el ritmo de juego que está muy bien pero sin embargo hay un montón de errores y de fallos técnicos que empeoran lo que habíamos visto en pesos 1020 y pesos 1021 que son dos grandes juegos de fútbol y que dejan a konami con mucho trabajo por hacer para esta propuesta free to play de fútbol o el fútbol 2022 venga no nos entretenemos más y ya comenzamos al día a contaros un poco las cosas que nos hemos encontrado en esta demo primera versión de fútbol lo primero que trae esta versión de fútbol pues esta versión de fútbol 2022 esta versión inicial simplemente trae partidos uno contra uno offline contra la máquina como queráis llamarlo y partidos uno contra uno online con una serie de eventos que se van celebrando o que se van a ir celebrando de forma semanal hasta que en noviembre de este mismo año salga un gran parche con el que se van a agregar un montón de clubes y con el que se va a agregar el nuevo modo de juego que va a sustituir a my club que todavía no tiene un nombre definido pero bueno lo que tenéis que tener claro es que en este primer fútbol 2022 sólo hay partidos uno contra uno online y offline y además con equipos reducidos porque los partidos offline sólo se pueden disputar con los nueve equipos que son pues los socios de fútbol o los socios de konami con este fútbol 2022 mientras que por una cuestión rarísima el primer evento que tenemos online que nos permite jugar contra otros jugadores a través de internet podemos escoger cualquier equipo el psg el liverpool el real madrid es algo totalmente inexplicable y que no tiene demasiado sentido el por qué capar los equipos del modo offline y luego en el modo online ofrecer una serie de equipos no tiene demasiada lógica no entendemos muy bien por qué ha tomado esta decisión konami pero bueno que sepáis que el contenido es este pero lo realmente importante la migaja de esta primera versión de fútbol 2022 está en el terreno de juego y no está en esos bugs graciosos o divertidos que seguramente ya habréis visto por internet en lo que vemos pues algunos rostros de jugadores de formados y demás que eso bueno o con expresiones raras que eso no pasa de ser gracioso de ser un error gráfico o visual que no es molesto y que no pasa nada el problema es que la jugabilidad tiene un montón de errores tiene un montón de fallos y lastra muchísimo la experiencia a nivel jugable de entrada los jugadores no reaccionan bien a todo lo que le pedimos hacer con el mando reaccionan con muchísimo retardo tardan eones en obedecer a lo que hacemos o a lo que ordenamos mejor dicho con el mando y además es que se comportan de forma extraña súper torpe no reaccionan bien a los pases no corren hacia donde deberían se tropiezan con ellos mismos y no funciona del todo bien la jugabilidad no sólo en el tema de los jugadores sino también en las colisiones hay colisiones muy irrealistas por ejemplo luka modric pueda cuerpear con cristiano ronaldo e incluso tumbar a cristiano ronaldo con la nueva mecánica de cuerpeo no tiene sentido ninguno también nos hemos encontrado con algunos errores en los porteros y también hay un fallo bastante grave en el tema de los tiros libres que hay que esperar eones pero digo eones para que se nos ponga la cámara a la que estamos acostumbrados del tiro libre este error es molesto pero lo más molesto de los tiros libres es que incluso si queremos sacar rápido el jugador tardará muchísimo siendo que claro la defensa contraria se coloque y perdiendo la oportunidad de sorpresa además los jugadores también reaccionan raro a las mecánicas al primer toque y también a la hora de hacer paredes o pases hay algo que no está bien calibrado en este fútbol no sabemos muy bien qué pero hay algo que falla y que no nos permite disfrutar de una experiencia que se le ve que puede llegar a ser increíble de vez en cuando muy de vez en cuando todo funciona como debe en el fútbol 2022 y en ese momento logramos trenzar jugadas que son increíbles en las que el balón se siente genial haciendo cambios de juego dando pases en largo y rematando a portería y marcando gol hay de vez en cuando una de cada 10 o cada 15 ocasiones en las que la jugada se hila como debe en las que los jugadores reaccionan como deberían y las que disfrutamos de lo que debería ser el fútbol 2022 pero de momento hoy a 30 de septiembre de 2021 el juego ha salido directamente con demasiados errores con muchos fallos con mucho que optimizar y konami debe trabajar muchísimo de cara a noviembre y de cara a las próximas semanas para ofrecer de verdad una experiencia de fútbol que pueda ya no os digo competir sino acercarse a lo que nos ofrece fifa 22 a nivel gráfico tampoco nos vamos a parar demasiado porque nos parece lo menos importante no habría ningún problema en que el juego no hubiera evolucionado a nivel técnico que no lo ha hecho con respecto a 2021 si nos encontráramos con un juego de fútbol pulido que no lo está además de ofrecernos diversos defectos técnicos de que repeticiones y algunas animaciones vayan a 30 fps en pc y que bueno en los comentarios no se ha molestado en añadir ni una sola línea de diálogo nueva con respecto a los comentarios de ediciones anteriores y han tenido dos años para hacerlo por lo tanto fútbol 2022 es un juego que ha salido demasiado pronto que tiene muchísimas cosas por pulir muchísimas cosas que mejorar que se le ve que puede llegar a ser un gran juego de fútbol de vez en cuando como os dijimos cuando todo funciona se le ve que puede ser un juego de fútbol muy pero que muy bueno pero ha salido muy pronto ha salido plagado de errores y de bugs y esperamos por el bien de los juegos de fútbol que konami pueda coger y pueda revertir esta situación para que dentro de unas semanas podamos tener el juego de fútbol que muchos aficionados a la saga ps y a los simuladores de fútbol están deseando esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribíos activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos y y y y